Uy, uy, uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy El amor se come la loma, se tira en el río Entonces, pensando en el río, me pido en tu casa, pa' que no me veas El tigre se sale del río, me pido en tu casa, la gota está fea Y el tigre se sale del río Y hoy hermanos, esta es tu banda El recluta Esta noche cambiará mi vida, esta noche, esta noche Que no se llama la abandonada, no quiero serlo, no quiero serlo Hasta aquí me he derramado, todo eso he desperdiciado Ese día que era culpa mía, que no la vayas por mi vida Y yo le dije, si no estás tú, que voy a ser, si no estás tú Ese día que es peligroso, que es siempre la mitad Y yo le dije, si no estás tú, que voy a ser, si no estás tú Ese día que es peligroso, que es siempre la mitad Este día que es peligroso, que es的 obviamente la mitad Es volver en tu casa, la mitad O sea que sí que es peligroso, que es работы Que es dios ¡Pierta! Eso no está de nuevo sin tener ¡Eso! Y los niños velados, los cubiteros, los invasores de Otaka Arque si, Arque si, ¿dónde está la vuertecita? Venga la vuertecita Eso, ese es el que la viste, me quiero mover ahí acá a toda la gente Linda de la de Ataqa, al ver Bienvenidos a gozar a disfrutar del salón para todos los medios de comunicación Tanto radiales y también visuales Saludos especiales y grandes Por la invitación al club deportivo Atlante En honor a María Auxiliadora Vamos a bailar y vamos a gozar Con la número uno de Guatemala Y... ¡Betote! 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 Como te pides en tus puertetas, en tus albedreras. Como te pides en tus puertetas, en tus alegruras, te pides tú en tus calles. Y te pides tú en tus pérdidas. Te pides tú en tus calles. ¡Gracias! 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 Pococito eres tu primo pero bailar te amamos a mil pocos entonces le exitamos para que nos vayamos poritted uno uno en el nuestro entero de mi novia Pobocito No te miramos como un padre cariño Un poquitito me voy a ganar Ahora en la arena voy a alimentar Un poquitito de su primo Pero voy a hacer la mano Un poquitito me voy a hacer mi amor Un poquitito me voy a hacer mi amor Un poquitito me voy a hacer mi amor Con la mano arriba, con la mano arriba Y yo Estocando, corazón Y caela, y caela Que no tienes en la zanfía Y caela, y caela Que no tienes en la zanfía Que no sé lo que me falta Las horas que yo pasara Que el corazón se me para Y yo Riqui, riqui, riqui 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 Mi caela, mi caela Que no tienes en la zanfía Mi caela, mi caela Que no tienes en la zanfía Yo no sé lo que me pasa Cuando la miro pasar Mi corazón se me para Y yo siento riqui ¡Arriquiriquitá! ¡Muy! ¡Lamore! Muchas gracias. Oye, y esto que va para todos ustedes, con muchos maravillos. Eres la ilusión de mi vida. Eres la luz que alumbra mi ser. Triste sería el día en que tú te marcharas, sin que yo viviría más. Eres la ilusión de mi vida. Eres la luz que alumbra mi ser. Triste sería el día en que tú te marcharas, sin que yo viviría más. Triste sería el día en que tú te marcharas, sin que yo viviría más. Música Yo no te ofrezco una casa en el aire, pero te ofrezco corazón sincero. Yo no te ofrezco una casa en el aire, ni tampoco tengo atención ni entrero. Yo no te ofrezco una casa en el aire, pero te ofrezco corazón sincero. Yo no te ofrezco una casa en el aire, sin que yo viviría más. Mi madre te ofrezco una casa en el aire, sin que yo viviría más. Mi madre te juro que me murieron. Música 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 ¿Cómo se llama? ¿En dónde vive? Es un día bravado Quiero saber ¿Vos sos la novia? Si usted me gusta Si usted me gusta Voy a buscar Para ti, para ti Con sentimientos Rejozando Por mí Por 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 De quince años, morena, morena de miel así, sin zapas Besó el señor de amores, pero tú, pero tú me enseñaste a mí Besaba yo darte un beso, y tú me lo dices a mí Besaba yo en la muerte, y me enamoré de ti, morena Morena de quince años, morena, morena déjame ver tus ojos Tus ojos son una semana y tu voz aquí, tu voz quita todo el mes Y déjame ver esos ojitos hermosos, o esa boquita tan chula Morena, morena de quince años, morena, morena de miel así, sin zapas Besó el señor de amores, pero tú, pero tú, pero tú me lo dices a mí Besaba yo en la muerte, y me enamoré de ti, morena, morena de quince años, morena Morena déjame ver tus ojos, tus ojos son una semana y tu voz aquí, tu voz quita todo el mes ¡Eh, eh, 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 ¡Eso, eso! Así que un saludito Al chico coqueto Dice por ahí Al chico coqueto explosivo También al nudito explosivo GT A Jacinto Maldonado También patrocinadores de Estéreo Andrópeda Así que un saludito muy especial Y un saludito también para toda la gente hermosa de la aldea Así que síganse disfrutando También tramite Radio Independencia Gracias al famoso Antonio De corazón ¡Claro que sí! ¡Vamos con esto! Dice así Ayer me enteró tu caminar Que andaba buscándome como boca en la calle Y yo bebiendo como locos cervezas Como unos parceros callándome la cabeza Borracho y con el corazón malo La vida hasta solo Y la encontraremos Lo que andaba buscándome como cierta esta fe Y me enteró tu caminar Lo que más de la vida 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 Es que me enteró tu caminar Y me enteró tu caminar Y tú a ver A ver ¡Gracias! 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 Amores Amores El mejor Puspenlo ahí ¡Au! Y sigue la copia, sigue la copia Sigue saliendo y me van a dar las personas De Andea, Tujacalde Bienvenido A disfrutar y bailar Nos vamos a escuchar y su bajar de los pies Música Música Yo soy barato Y quiero un guitarro Para que vengan A saborear conmigo En el castillo Que en el salvador A todos busca Y se encanta conmigo Tocas de dedos Los homos acentes Hay tontanales Tontanales Tontanrobos Tontanrobos Ya una frita no toco ¿Qué lo que te gustas? ¿Qué lo que te gustas? ¡Oh! ¿Qué lo que te gustas? Pimienta las pocosas, perdido y sentado el combate. Pimienta las pocosas, de tomarme un arayito también. Pimienta de queso, revuelta, o de pichado. 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 La otra más que te esperé, no te lleve dos horas Mil horas, como un bello Y cuando llegas, te miras, te miras, te miras, te lobo Estás posado, ya no te quiero Ay, yo te olvido, te pongo de casa Hace tiempo que estoy sentado con esta mierda Y me pregunto, para que me digas, te cojo en el libro Posas hasta arriba, como la niña y mi hermosa Posas hasta allá, ya no sé, ya sé La otra más que te esperé, no te quiero, no te quiero Y cuando llegas, te miras, te miras, te miras, te miras, te lobo Estás posado, ya no te quiero Ay, yo te voy Ok, ok Bueno, por supuesto, así que nosotros vamos a ir a un pequeño descanso y ya volvemos con todos ustedes Los dejamos con los amigos de Miguel Ángel César ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!